Luis Castillo, vamos a darle otra galleta musical a estos palomos, en el beat del micro. ¿Ve qué es lo que? Alan Black metiendo el verano también. ¿Ve qué es lo que? Micro, vamos a darle esta vaina. Toma. Me sorprendió en llamas, buscando el dinero y cantando por la fama. Porque tú me tiras y sabes que tú me aclamas. Eres tan infantil como Mario y Kupa. ¿Dónde está tu orgullo cuando la cara te escupa? Quítate del medio, que están en tu ruta. No te me espanta, maldito recluta. Cuando tú me oyes, breo, ¿por qué te asusta? Y te me espanta, de frente a frente a mí. No te me espanta, ve maldito húngaro que tengo tu trampa. Animal, a mí no me quieras otra pirar. Cualquiera que sea tu muro te lo voy a derribar. Yo estaba quitado y en esto yo me puse. El micro me está agarrando pa' que contigo no abuse. Y pa' que no fronteje que en el medio se me cruce. Y aunque yo no sea el príncipe de Troya. Aquí llegó el que tu mujer te folla. El que con una mano, tú con bote de goya. Te meto en una olla y te cocino con cebolla. Era una pastura pana, yo soy una joya. Véselo, ¿qué? Suéltame en banda. ¿Qué? Ok. Usted comiendo que caí y yo comiendo Mickey Wade. Suéltame en banda. ¿Qué? Ok. Recoge los bates que llegó el que del play. Suéltame en banda. ¿Qué? Ok. ¿Comigo no? En el túnel no es nadie y yo soy la ley. Suéltame en banda. ¿Qué? Ok. Mi abuela de Sacra Tan me enseñó a bailar boy. Una payola, ángel negro y a mí se sabe. No te me incomodes porque no puedes checarme. Tómate una pastilla para que te calme. Oye, mejor evita que tu cabeza te desalme. Para ti sí como el tiempo que no puedes pararme. Soy indomable. Mi letra para ti no son saludable. Escúchame, B. Yo puedo hacer te cable. Oye, la metuerca es mejor que tú ni hable. Si tú tienes tu puñal, yo tengo mi cable. Es lo que yo tengo, es incomparable. Al de tu coro y al tuyo, tú estás hace que con lo mío. A nadie yo le juro. No cuento con lo de nadie. Cuenta con lo tuyo. Yo te voy a dar luz porque no soy un cucullo. Tu maldita trema. Yo vengo rompiendo, poco a poco no se quema. Es mejor que tú me temas. Porque mi canción a tu mente te envenena. Yo te dedico a este tema. Por si tiene gripe, sacaste todas las flemas. Y no me tenga tema, que yo soy Alan Black. Y vengo metiendo bien. Oye, este palo de esa final de aquel lado, le dio el otro bloque. Véselo, ¿qué? Suéltame en banda. ¿Qué? Ok. Usted comiendo que caí, tú y yo comiendo Mickey Wade. Suéltame en banda. ¿Qué? Ok. Cuéntalo, boy. Recoge los bases que llegó el DJ del Play. Suéltame en banda. ¿Qué? Ok. Conmigo, no. ¿Quién es tu tren de nadie y yo soy la ley? Suéltame en banda. ¿Qué? Ok. Mi abuela de Zacatán me enseñó a bailar break. Oye, venganlo, ¿qué? Micro en el beat. Metiendo granos, pero no a mí, a ustedes. Venganlo, ¿qué? Y Luis aquí conmigo. Venganlo, ¿qué? El doble A. Usted se quedó por Pariguayo. Venganlo, ¿qué? Me quité entonces. Guerra. Ya lo que se me quedaron. La más cara. Negro, tú pa' eso, que yo no voy a contar más. Lo que lo que. Peque lo que. Peque lo que. Peque lo que. Peque lo que.